Esta gata me enoja bastante, me gusta solaza como a Pedro Infante De chaveta al baño, apestas, mira, aquí tengo un chero Te llevo a la casa, estoy sincero Aquí se divide, dale quien es cero Así es la jugada, nunca hay porteros Hay tantas borristas que no tengo miedo Si no es esta, es otra, corazón del fierro Y esa loca la dejo en la calle We changed direction last minute As it got up to answer the door And in through the door slid a serpent Wearing your heart on his sleeve Smiling, slithering, sliming the crowd As it got subject to something unsaid Where the power went straight to your head